La Policía Nacional ha detenido este fin de semana en Alicante a 11 personas durante la celebración del carnaval por delitos de hurto, daños, atentado a un agente de la autoridad o tráfico de drogas, entre otros. En el marco del dispositivo especial de seguridad en Alicante, durante la celebración del sábado Ramblero, los agentes han identificado a más de 280 personas, se han propuesto 60 sanciones por tenencia de sustancias estupefacientes, porte de arma blanca y desobediencia, y se han producido 9 inspecciones en locales de ocio.